ah y está en una boda se imagina que brándose que quebran el madre la boda de brandon fuese en insta jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Ese viene con el Intex, yo quito el Intex Yo guardé, y guardo ese nomás entonces, ¿verdad? ¡Esto está macho! Por eso viene un combo ¿De qué generación es ese? 12, ahora tenemos que buscarlo Mi... 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 F*** ¿Por qué no me sale? El microcentive córrate El microcentive córrate El microcentive córrate A izquierdo El microcentive córrate No, no quiero montarme un carro WTF Lo estoy buscando en... ¿Cómo te digo? En Amazon No me sale exactamente lo que tú me mandaste WTF Ya lo encontré, ya lo encontré ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué robió que es ese? No, este no, este no, este no, este no, este no, este no es porque ¿Cuánto? Ten en el techo, ya él ¿De qué robió que salta? No, esta no, este no es muy bien Es muy malo ¿Qué papáá es eso? Te allez ¡Todo! jiji jiji venga abrir para la cadera y de milo pierdo me cago en la madre no hombre, cada uno me respondí con uno de estos p****** mira que fue que paso ahí esta se volcado y eso no es tu fuerte papá ay cabro, ay cabro, ay cabro no ay cabro ay el diablo, ay el diablo no hombre cabro, cabro esta que vaya cabro cuidao vejil, cuidao no no, te rivo ahora, te rivo ahora el diablo, el diablo habí cabí ese mismo Voy ahora, vamos Te ayudo ahora Adentro, adentro Hay gente adentro Ah, diablo En serio, mano Yo no entiendo con el M5 Estoy muriendo bien rápido O sea, la gente me está matando bien rápido con el M5 Debes hacer metido, pendejo Una pata en la frente Eh, ya tenemos todo Vamos a ver Ahí va el tipo Yo lo maté, yo maté al tipo Pero corre Tienes al 3D en la rodilla Le mató a mi equipo de frente Eh, ya cogimos la posición Buena, vamos pa' allá Vamos pa' allá Eh, eh, eh Tanque, tanque, tanque Cuidado, tanque Yabro, me explotó Esa es la madre del tanque Me jodió el tanque, mano Ya lo destruí, ya lo destruí Buena Esta pistola, cabrán Destruye ¿Cuál tú, cuál es? ¿Cuál es esa? Lo maté pa' la nueva metra Ah, pa' la que yo la quiero ¿Qué tengo que hacer pa' sacarla? Ok Ok Snapeé una ya Me dieron un sniper Eso es un tiro, eso es un tiro limpio Eso es un tiro limpio Mira, están acá, están acá Papi, esto parece una tormenta, brother Tantas balas que estoy viendo Hay una sniper ahí arriba con ustedes Acá arriba Sí, están acá arriba, yo lo marqué Ya, me imagino que Brandon está cayendo a puño al internet ahora No, es el left wheel party Mira, mira, mira Arriba, arriba Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté Si no puedes vivirme no lo haga Recuerda eso Por esa razón Por esa razón Maté a uno contra Maté a uno Nos atribillaron Hice el bono hijo pa' aquí El tanque está a full, pues no me lleven pa' el tanque Ah, que Eso es un tanque de patrulla Y es mejor le traen en él pa' Es como el tanque de... Arriba, aquí viene uno que arriba En la montañita No, 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 no No, 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 no No hay granada Ay Dios mio, qué rico Tengo el tanque Buenas Ya gasto una moneta zona aquí Por allá... Ya metí Aquí hay gente Venga, marca, marca Quiero matar a la gente Está marcado porque está violenta Bueno, pues Así sale el rojo Entonces yo lo tengo que cambiar Ya no miramos las dos pu... Oh, bueno Cuidado Gaby, que viene el sniper Cuidado Gaby, que viene el sniper Gaby, Gaby, que viene el sniper Se ha matado Hay un sniper ahí Hay un tanque, hay un tanque, espérate Voy a tratar de explotarlo Lo explotaron Lo explotaron Lo explotaron Voy aachtar Un gun As 6000 ¡Listos! Al frente Fuente, fuente. Está bien, está bien. Nooo, se la madre. Es que lo que se hace es que el compañero que me revivió. Muchas gracias. Al frente, vigila. Aquí, 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 fuente, fuente, fuente. Te ayudo ahora, te ayudo ahora. Me quedé trancado aquí como un pendejo. Mátalo, Gabi. Nooo, se la madre. Está bien. Maté el que mató a Gabi. Es que ha reloché, hermano. Oye, ¿verdad? La C1 también. Sí, sí, la C1. Sí, sí, sí. Están cerca que tengamos para coger el cedo. Bueno, no cogeron a nosotros. Pero está mal. Cuidado, Gabi. Cuidado, Gabi. Perdón. No lo pule espalda, brother. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Y... Hemos elegido. Aguanta... Aguanta... Me muero. Está bien. Aquí no, aquí no. Aquí no... Aguanta... Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté. Maté que los mate a ustedes dos, ya, ché, le va a reír. En serio, me dio uno. Con una SMG. Uno. Yo pasé uno. Ya estoy aquí, Gaby, prepárate. Te está metiendo. Porque se hagan el estrella. Se hagan el estrella, pero se está metiendo el estrella. Quiero cantarte. Quiero cantarte. ¿Quieres hacer? Tení un montón. ¿Tienes que me dieron? ¿Quieres ir a la besta? ¿Quieres que me lleve? ¿Quieres ir a la besta? ¿La besta? déjame moverme un poquito más para el frente ah ya cogieron la C1 pero no podemos confiarnos tanto tampoco tiene el avance y hay una adentro se metió un carro no empuñemos se metió un punisher cabrón, estas gente tienen como que un auto en botman osea ellos apuntan, te matan voy a morir pero como un auto in bot, yo no lo se voy a cambiar de la mira a esta pistola también o cambié la pistola no se es buena que cabrón se me cubrió de frente el pendejo lo maté maté que estaba acostadito ayer como todo un huele de bicho huele de bicho huele de bicho la pista de brazo la balza quien quién y no te contestaron no claro Voy a arrochar para C2 Que le di un hecho de las nalgas Otro hecho más Las pesadillas Tranquilo, cosa esta talla Se abotó antes del juego y ahora fue a vigilar Si, pero yo creo que porque lo llamaron, supongo que esta malito No, no, yo me voy a aportar Acá adentro, acá adentro, acá adentro Acá adentro, ahí al frente Me mataron con la nueva chocon Con una que? Con la nueva chocon me mataron Oye Gaby, tu le pones en el techo del edificio No Yo le pones allá arriba Que Dios me va a hacer Voy para allá, voy para allá, voy para allá Venga Está bien brandon, Otavo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Que a Brian lo vio que era Facebook porque dijo Facebook que las mujeres están locas Por eso es una madre Que lo bloquearon de Facebook Porque dijo que las mujeres están locas Yo voy buscando Facebook Pato yo creo que esto es un pato Una pata marico marico Pero Dios libre si criticaba No pero no No granada perdón Ay cabrón Se sabe que estaría cabrón de verdad Que la Se sabe que estaría cabrón Que la gráfica de aquí fuese como ULACUARTO No ULACUARTO Que te masacran bien duro bien horrible Y sale explotado Las gráficas son de De Play 2 No 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 Pero tu sabes que sale desmembrado Me dieron un tiro Si el tipo estaba detrás de la colina Ponga un minuto Ponga un minuto en la octubre El cabrón que no se vive Ay me me dió me me dió No yo Ah Abajo Acá abajo O sea la madre Contra Siempre tiene que ser otro presentado Bájese del cabrón vehículo Hijo de gran puta Me cago en la hostia Por que no se muere Muñeta Pero yo no puedo ni bajar Para esta gente Esta de esta jodiendo el interna Esta jodiendo el interna Eso Esta jodido Voy a hablar David Voy a hablar David Hay gente con colores Pero es que la gente es bien metiche Contra Yo el tipo acostaba allá dentro de Esta en la colina Si no se Esta en una colina ¿Dónde es tan obvio? ¡Ajá! ¡Otro pez en toma! ¡Otro más! ¡Otro más! Ese mismo, Brandon ¿Se debe, Brandon? ¿Se puede? Dejame ver, déjame ver, se puede, se puede Hay un tanque, hay un tanque, hay un tanque tranquilo No, pero marca el tanque ¿Se puede? ¡Es la madre! ¡No marca el tanque! Es la granada, ojo, jojo de mierda Publica Lamentablemente en la versión de B4 de Boboán no van a mejorar los boquis de que salen bien feos Eso no lo van a hacer, lamentablemente no lo van a hacer Que salen feos, que salen feos No lo van a hacer, no lo van a hacer No lo van a hacer, lo hicieron para la nueva generación, pero para la vieja lo van a dejar así Así es que chicos son unos cabrones Esto va a ser un buen ignorante Que bua, es el ama de los presentados Dios mío El helicóptero Mira, mira, estos mamabichos, odios camperos Aquí no le puede decir campero porque están defendiendo Exacto Nos separaron en una misma esquina Dos o tres Por eso, porque si no defienden la base No están haciendo su objetivo No te vamos a jugar a entrar nada porque Vamos a perrar Desde que estabas allá Entramos con el tanque, entramos con el tanque ¡Entren, entren, 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 entren! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Tompe, que entre con el tanque, se la quita Ah, no, está bien, 5 contra 8 Ah, entramos con el tanque, entramos con el tanque Entramos con el tanque, entramos con el tanque ¡Dale, dale, dale! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Qué hostia, herman! ¿En serio? ¡Oye, no, cabrón! ¡Qué fresquito está! ¡Vamos a ver! ¡Cabrón! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Ah! Pero el tanque puede rocher para el frente, bro ¿Cuál es la cobardía, bro? por eso te lo digo vende 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 mira me activaron el cosito ese ya le va a gustar hasta abajo hay aquí ayúdame a eliminarlo al izquierda o donde el la autista mía, funcionando dicht qq ahí suben gente hay que derrochar con un tanque benefemos a uno a mí se me olvida que existe el escudo a mí se me olvida papi no es por nada pero de dominar esa base era un culo un vehículo me cago en la boca este juego papi está el tema está como si le voy a quitar la mina eso es lo que no está jodiendo tan bien dame la cara que los voy a violar destruya los muñetas yo las destruí a diablo no le hice daño nada más yo le hice daño por si acaso hay que darle tres tiros en tres tiros ya se muere yo también le estaba haciendo daño yo voy por aquí, yo voy por este lado yo voy por este lado, yo voy por este lado al revés vigilan aquí al frente esto es grande papá ya, el vigil lo mato, le hice daño al tipo vívenme conmigo voy a construir la para la otra bandera no me dejen solo mi gente voy a coger, voy a coger, voy a coger papi cuando yo cojo las posiciones van, muerto te acuerdas de que están los túneles esos que yo te dije que había que tú no te quité que sube bueno, vaya vayale, 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 vayale vayale, vayale, vayale espérale, espérale no, no te vayale no te vayale no, no me van a violar por el culo, cabrón que puercos que los puercos te lo ve diste ¿dónde? ¿está está muerto eso? dame mi maldito dame mi maldito vehiculo puñeta muera hazga se ve el carajo hazga se ve el carajo sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo yo quiero la granada, yo no quiero las heridas me cago en la madre el nuevo es que tengo, me dan unos problemas de cabrón voy a ir, voy a ir, voy a ir ¡eh, diablo, espérate! ¡vamos, vamos, vamos! ¡vamos, que se puede, puñama! ¡vamos, que se puede, que se puede, que se puede! ¡eh, diablo! ¡papita, madre, el tipo este que mato, puñama! ¡me cae sin bala! ¡me cae sin bala! ¡puñata! ¡me he visto morir, tío, cabrón! ¡ay, los violaron! ¡sálame, gente, que falta! ¡au! ¡me cae sin morir, tío, coño! ¡vamos, vamos, perra! ¡vamos! ¡que es burta, que es burta! ¡ay, venga, 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 venga! ¡alergia, alergia, alergia! ¡ahí, franco, giradores! yo estaba dando de robochela ahí, pero mataron ahí ¡vamos, que se puede! ¡cuidado, cabi, cuidado, que hay gente al frente! ¡no! ¡no se tiran en medio! se tiran en medio ¡que hacen aquí, que hacen aquí, que hacen aquí! ¡que hacen aquí, que hacen aquí, que hacen aquí! ¡tira granada tu! ¡tira granada, miente! tire granada mire en equipo me a tomarle a nadie Tú me estás oyendo, ¿verdad? ¡ya ganamos, ya ganamos, ya! ¡ya! ya... ¡¡eso! Aplausos pato, aplausos pato. Vijo esto para ponerlo en cuatro. Reponí en brando y vi en una caja de los dos del equipo, que es una habilidad de un tipo. Tu lola, pa, me cae encima. Segunda posición, terminamos.